¡Buenos días! Pues sí, ya comienza mi mañana y como siempre lo primero que hago es ir directo a la cocina para tomarme mis suplementos. Amigas, amigos, ya tengo un buen rato de no verlos, pero pues sí, ya pasaron los años cero, ya estoy en la etapa donde no puedo comenzar mi día sin mis suplementos para que me ayuden en la alimentación. Sin falta hay que tomárselos. Y por supuesto hay que decirle buenos días, adivinen a quién. ¿Cuántos años creen que ya tiene Peque? Adivinen por favor. ¡Catorce! Mi Peque ya es una dama. Y pues la tratamos con mucho cuidado y la alimentamos muy bien y le tenemos mucha paciencia. Y pues en las mañanas siempre trato de arreglarme lo más rápido que puedas. Por lo general siempre dejo la ropa que me voy a poner desde una noche antes lista y salgo de la casa como a las 7 y cuarto, más o menos, a veces un poquito más tarde. No siempre llego tan temprano. Y pues de mi casa a la oficina, como es casi pura autopista, hago pues muy rápido, la verdad. No dura tanto tiempo el camino. Por lo general llego a la oficina un poquito antes de las 8, aunque no se crean, de repente sí me da flojera y llego un poco más tarde, depende del día. Pues les muestro rapidito mi escritorio. No les puedo enseñar mucho a la oficina, pero para que se den una idea, este es mi lugar de trabajo. Y pues esta es la vista. Y casi siempre pues tengo mucho trabajo, la verdad. Chicas, chicos, ya me trajeron la comida. Miren la ensalada, qué bárbaro. Es que este lugar realmente me encanta las ensaladas. Estas son las bolitas falafel, que son hechas de garbanzo. Y pan pita. Y la salsita tahini, que es, pues por lo general la salsita tahini es hecha de ajú bril. No, esta es como una mezcla rara, no se ve tan... Pero pues miren, me encantan aquí las ensaladas, la verdad. Y me vine caminando a este lugar porque está muy cerquita de la oficina y pues está bien, pero no se crean. A ver, la verdad, yo preferiría unos taquitos, pero pues no hay, desgraciadamente, aquí cerca. Y pedí de beber un refresco, una coca cero, pero bueno, esta es una marca local, una marca suiza. Y pues aguanta, esta la verdad que sabe bien. A mí, la verdad, sinceramente me saben todas igual. Pónganme en los comentarios ustedes cuánto tiempo se toman de pausa para la comida a mediodía. Yo por lo general pongo la alarma y hago siempre 30 minutos de pausa, no más. Aunque de repente si me salgo hacia un restaurancito a comer, sí me tardo un poco más, una hora. Bueno, pues este día, amigos, terminé de trabajar más o menos a las 6.20 de la tarde. Hoy fue un día pesado, la verdad. No todos los días son así, pero pues bueno, ahorita ya voy de regreso a mi casa, a mi departamento y pues aproveché a cargar gasolina aquí por muy cerquita de mi oficina. Les quería enseñar esta gasolinera porque esto en México ya no se ve, ¿no? Que nada más está como una bomba puesta y tú te paras y cargas gasolina y ya. Está como muy rústica, ¿no? Y aquí los precios de la gasolina varían dependiendo del pueblito donde estés. Y aquí está mucho más barata la gasolina que donde yo vivo. Por eso siempre aprovecho y aquí cargo todo. Miren, bien rústica la gasolinera. Y pues les muestro un poquito también cómo es el recorrido que hago cuando regreso a mi departamento. Y pues sí, les decía, hoy fue un día pesado, pero no todos los días son así. La verdad siempre esto como a las 8, a más tardar ya estoy en la oficina y me salgo como a las 5, 5 y media. De repente sí me chiflo y si tengo algo padre que hacer en la tarde, pues desde las 4 ya voy, me desconecto. Y no todos los días trabajo desde la oficina, algunos días los trabajo desde casa. Les muestro un poquito aquí la zona por donde vivo. Aquí el lado derecho, eso lo que ven es el lago de Zurich. Y pues ahorita ya voy llegando, gracias a Dios, después de un largo día a mi departamento con mi esposo y Pequita. Pequita. Muchísimas gracias por ver mi video. Los extrañé mucho a todos y a todas. Los quiero mucho y estoy feliz de que ya voy a volver a hacer videos de nuevo. Y en mi próximo video les comentaré un poquito más de qué ha sido este tiempo que me desaparecí. Por favor, escríbanme comentarios y todas sus preguntas de lo que quieren que les platique. Bye. 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 Bye.